hola a todos y bienvenidos a colectemos juntos como ya me conocen mi nombre es eduardo y en este día vamos a ver nuestras compras de ebay espero se queden hasta el final del vídeo porque vamos a tener unas tarjetas muy importantes acuérdense también de la rifa cuando tengamos 400 suscriptores vamos a regalar el set de la serie 2 de fortnite el base set también a los 500 suscriptores vamos a regalar un black knight holográfico psa 8 recuerden también de que si los vídeos les gustan y para apoyar nuestro canal y nos quieren ayudar un poco pues pueden suscribirse darle like a nuestros vídeos y compartirlos eso me ayudará mucho como creadores a ver subir un poco el canal y nos anima pues quiero dejarles saber de un cómic que compré es un cómic súper especial que no lo podía tener cualquier persona no se lo vendían a personas regular sino a tiendas y la tienda lo ponía a la venta en ebay ese cómic sólo lo podía tener la persona que ordenara 500 cómics en una tienda y ese cómic yo lo compré y quiero que lo vean por si no lo han comprado esa es una pieza muy importante que no debe faltar en su colección de fortnite así que pues dicho esto vamos al vídeo bueno empezamos con el más pequeño aquí ahora tenemos a style spangler trooper halo foil me faltaba para mi set de halo foil que estoy haciendo como les dije varias cartas aquí halo foil para ese set en este pedido pues que van a llegar muchas porque estoy tratando de completarlo antes que la serie 3 venga para no estar muy muy complicado completan bien el set que estoy haciendo de mi master set digamos por todos los aim me salieron psa 10 así que tuve que comprar unos rack para ponerlo en mi en mi set también esta es una carta súper especial también que está muy limpia muy buena un buen centro en la tarjeta yo podría decir un psa 10 pero también va para mi set acá tenemos otra compra también de esto es de halo foil se la compré a un amigo del grupo o no esto fue un intercambio le di paquetes de fortnite y él me dio tarjetas halo foil aquí tenemos a sactum sactum halo foil sparko specialist halo foil también blue square puras buenas tarjetas como pueden ver son tarjetas ya bastante reconocidas que son tarjetas de que se venden a buen precio battle hound halo foil y aracni todas de versión americana ahora estoy dedicándome a eso de versión americana ahora bueno ahora vamos con otra acá ya tenemos otra vamos a ver cuál fue la que compré ya no recuerdo cuál fue la que compré pero me salió un poco barata esta tarjeta muy bien empacada esta compañía empaca bien esta creo que la tenía desde hace mucho tiempo es snorkel ops ajá halo foil salió un buen precio también una tarjeta buena que tengo una cristo shard que pronto irá a la venta en ebay les recuerdo gracias al final del vídeo porque tenemos súper buenas tarjetas al final y el cómic que les quiero enseñar también tenemos otras compras de ebay sludge crystal shard sludge acá tenemos a ruby una tarjeta muy linda ruby ahora la están usando mucho en el juego también se está volviendo una de las skins favoritas y bola 8 o 8 ball ok esta tarjeta pague 300 dólares por ella 300 y algo ya con taxes aquí tenemos una favorita de muchos de muchos jugadores y muchos youtubers también aquí tenemos la pump shot gun esta yo la vendí a alguien por 550 dólares y esta yo la conseguí por 390 una tarjeta súper limpia como la vemos acá no está muy malita una esquinita aquí pero puede ser entre está entre pieza y 10 y 9 bueno ese fue mi punto de vista como yo siempre digo pieza y es el que tiene la última palabra ok esta un poco de doble este paquete lo vamos a dejar al final esta pues fue una compra yo como saben como ustedes saben yo ya tengo 2 tengo pieza y 9 y tengo 10 de él pero pues es una buena tarjeta que yo sé que les va a gustar a todos y sé que es una de las favoritas también en el juego y para los conexiones también esta carta va siendo un 8 para 550 dólares por ella ya con impuestos y todo pues ya ustedes saben se suman los impuestos y eso PSA 8 lo pueden ver 9.5 la del centro esquinas 9.5 las orillas 9.5 también y el Surface está en 7 creo que algún rayoncito o algo será por ahí de la tarjeta ahí está Omega Crystal Shark versión americana VES 8 una buena tarjeta súper bonita la verdad súper entera no tengo por qué sentirme mal de haberla comprado por ese precio porque está la tarjeta súper entera nomás esquinitas blancas eso es lo único que le veo pero es una tarjeta muy muy buena acá tenemos también vamos a ver acá tenemos a Bright Garner me hacía falta de mi set también esta versión americana como pueden ver ahora me hacía falta de mi set también ahí está versión americana como pueden ver Bright Garner este es rico y falta este este fue un intercambio y en el que yo di dinero y tarjeta y alguien me dio tarjeta nomás pero aquí viene una tarjeta súper especial como les decía, por aquí está Pili Halo Fuel que lo necesitaba en mi set también esta era una de las piezas más importantes que necesitaba y no lo quería comprar porque Pili está costando como mil dólares casi así que mejor hice un intercambio y pues bueno vamos a ver aquí a ver cómo salimos acá tenemos a Assault Rifle Halo Fuel Tainseed Halo Fuel Crimson Scout Patch Patroller Drom Guard Stal Spangler Trooper y ¿Cómo se llama? Angular Axe acá tenemos a Cyper Circuit Breaker Dazzle Dazzle Loan Shot Cloud Y como les dije aquí nuestro amigo Pili Súper bonito, ahí Pili Está bastante entera la tarjeta, como pueden ver Las esquinas están bastante buenas Centro, bastante bueno También pasa Yo podría decir un PSI 10 en mi opinión Una tarjeta súper buena ahí Pili, Halo foil, versión americana Ya nos está quedando Poco para terminar el set Bueno, los dos sets que estoy completando Porque me faltaban unas para mi set privado también Y bueno Que les diría, pues ya Casi está este proyecto Que estábamos terminando Después de eso me voy a dedicar a completar Algunas De mis Algunas de mis tarjetas De Halo foil y Opticron De mi set de la serie 2 Ahora que está un poco barata, pues vamos a tratar de agarrarla Y este es del cómic que les hablaba Un cómic súper Súper especial Está, como lo pueden ver Es un cómic que se mira como Halo foil Una versión súper especial Como lo pueden mirar ahí Por cada Si compraba 500 cómics Ellos te regalaban uno Así que es un cómic que va a ser Muy deseado La verdad Eso va a ser Muy peleado en el futuro No sé que tanto se va a agradar este Porque en realidad el cómic no sé mucho Pero pronto pronto estaremos enviando esto a PSA Bueno amigos, muchas gracias por haber mirado nuestro video Recuerden, video Los días martes y sábado Vamos a cambiar un poco el horario por motivos de trabajo Así que vamos a estar a las 7 de la noche Martes y sábado Un gusto haber estado con ustedes Cuídense y que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video